Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo hacer un palo extensible para la cámara GoPro o la SJ4000. El primer paso que tenemos que hacer es acudir a nuestro bazar chino más cercano. El segundo paso es buscar por el laberinto de pasillos los utensilios de limpieza. Ten todos tus sentidos alerta porque te puedes encontrar gente por los suelos en tu búsqueda del palo. Una vez que hemos llegado a nuestro objetivo, busca el palo extensible más molón. En mi caso he comprado un palo telescópico para limpiar cristales por 2,80 euros. Ahora coge tu taladro y una broca del 7. Y casi al final del palo haz un agujero para que pase un tornillo de lado a lado. Y el resultado será algo parecido a lo que estáis viendo. Ahora solo necesitas un tornillo y una tuerca de un cuarto de pulgada para que se ajuste con los accesorios de la cámara. Mete el tornillo por el agujero y apriétale ligeramente con la tuerca. Coge el soporte de la cámara como el que yo tengo y colócalo hasta que haga tope en el tornillo. Ahora con la ayuda de un destornillador y un alicate aprieta el tornillo y la tuerca fijándote que el soporte de la cámara quede correctamente colocado. Si el tornillo no nos gusta que sobresalga tanto le podemos cortar para que quede más ajustado. Por último, coloca la cámara con la carcasa de agua en el soporte. Y ya tenemos nuestro palo extensible para GoPro o SJ4000 por menos de 3 euros. Es ideal para llevar en una mochila o maleta porque al retraer se ocupa muy poco. Y ahora vemos como se ve el palo cuando grabamos con la cámara. También la podemos dar la vuelta para que no se vea el palo. Si te ha gustado el vídeo dale un like y suscríbete a mi canal.